Letra de Gianmarco, hoy la canción De pie señores, aparece la delegación peruana La Ola 1 de Perú, 130 trecas primero Todos de pie, que se caiga el nacional Que nos quemen las manos, salió Perú Eli Con el abanderado, Stefano Pesquera, venenista Que nos representa en la clase laser Y así agita la blanca y roja ¡Vamos Perú! Normalmente Parco, Callado, Stefano Así es, pero vemos a Stefano Pesquera Expultante de alegría Algunos de los directivos, los deportistas Los de Estéreos La versión original, ¿no? Pero esta es la versión de Varejo De Varejo ¡Saludos, gordo! Es el presidente al centro El señor Carlos Neuhaus, a su izquierda Presidente del Comisión Organizador Ahí está la delegación peruana Bueno, como en esta primera ola Presentaba 130 deportistas En total tiene 770 Perú Y Stefano Pesquera Un deportista ejemplar Consagrado Ahí vemos a las chicas de natación Desfilando La delegación peruana Todo el Perú como ustedes, muchachos Y por supuesto Tiene que ser el punto de partida Lima 2019 Para el despegue del deporte peruano Para un respaldo sostenido Para una política sostenida Buscando la masificación del deporte La búsqueda de talentos Porque potencial hay enorme Hay que desarrollarlo El deporte tiene que ser política de Estado Como lo comentábamos un día En Contigo Selección Hay que entender que un país Una ciudad Una sociedad que hace deporte Es una mejor sociedad A todos ellos Más de 700 deportistas Peruanos Los veremos Y los verán ustedes A través de la firma El canal de los grandes eventos nacionales En todas sus competencias Desde mañana 12 horas de transmisión 8 y 30 de la mañana Arrancamos con las maratones Y con opciones a medalla Exactamente Compiten mañana en la maratón Por ejemplo Gladys Tejeda Willy Canchaya Y Cristian Pacheco Además tenemos Para medalla Las dos semifinales En squash En dobles Y en singles Con Dieguito Elías Bueno no termina La delegación Peruanos es inmensa Es el alcalde de Lima Está Carlos Neuhaus Presidente del comité organizador Estaba Martín Vizcarra Presidente del país Estaba también el presidente Del comité olímpico internacional Juan Eko y su combo Un abrazo Hasta siempre Para don Willy Doro 592 atletas Además de Oficiales Jueces en algunos casos Entrenadores Completan hasta 700 Miembros Pero atletas son 592 A la derecha De Martín Vizcarra Nevenilich Exactamente Presidente del Pan Amstor La entidad Que sustituyó A la que Antes era Odepa Ahora sí Es una deportiva Panamericana Una fiesta total En el estadio nacional Nuestros deportistas No se cansan De dejarlo todo en la cancha Y nosotros no nos cansaremos De alentarlos Por eso Plus Petrol Te invita a seguir alentando Con la energía De la mejor hinchada del mundo La energía De todos Plus Petrol Generación peruana Inmenza Pero Cuanta alegría Cuanta amistad Cuanta hermandad En estos Juegos En estas Convivencias Nacen amistades Nacen romances También Yulisa Descanseco Nuestra candidata Medalla de Taekwondo Es entrenada Por un extra Comunista Que es su novio Peter López Así es Pero además Nacen desafíos Nacen retos Nacen Posibilidades Y oportunidades Para toda la sociedad Peruana No hay mejor Escuela de vida Que el deporte Y eso hay que terminar De entenderlo Allí se van ubicando En las tribunas Del estadio nacional Las diferentes delegaciones En las tribunas